Esta grabación no es la confesión de ningún crimen. Esto es para mi familia. En los próximos días se van a enterar de una cantidad de cosas que van a sonar muy raras y que les van a parecer muy feas. Pero créanme, todo esto lo estoy haciendo por ustedes. Eso es tocineta vegetariana. Es muy buena para el colesterol. Nos estamos cuidando. La química es el estudio de... ¿Químicos? Químicos. Señor Urrutia, ¿puede regresar a su puesto, por favor? ¿Terminó? ¿Qué hubo, profe? ¡David, mira quién está aquí! Sonría. ¿Qué es aquí? ¿No estoy viendo? El profesor Blanco le está lavando el carro a Diego. Se jala en propina. No te cuento bien. Quiero saber si comprendió lo que le dije. Cáncer de pulmón. No es tratable quirúrgicamente. ¿El señor Blanco fuma? No, nunca fumaba. En el mejor de los casos, con quimioterapia, tengo dos años de vida. ¿Metanfetamina? ¿Eso qué es? ¿La cocaína, la marihuana? No, no, no. Es una droga nueva. La colaboración. Henry, eso no es mucha plata. ¿Cuánto hay ahí? 120 millones de pesos y 100 mil dólares. ¿También hay dólares? Cuando quiera lo invito a un operativo de esos. Que le meta un poco de emoción a su vida, hermano. ¿No arrancó, papá? Vengas. Henry, ¿será que puedo entrar a ver el laboratorio? Déjenos, nosotros entramos y yo le aviso, ¿bueno? José Miguel Rosas. Soy yo. Estoy solo. ¿Cómo me encontró? ¿La metanfetamina le da la plata que necesita? ¿Qué? O sea, que es casualidad que se estuviera volando en el momento del operativo. Vea, profe, yo no tengo ni idea de usted qué está haciendo acá. Yo soy muy bueno con la química. Se me ocurre que, no sé, qué tal que nos asociamos usted y yo. ¿Usted quiere cocinar? José Miguel, usted y yo nos asociamos o le digo a la policía todo lo que vi. ¿Cómo está, Walter? Bien. No sé, me parece que está como más serio de lo normal. Esos son los ahorros de toda mi vida. Un man que, como usted, cumplirte ahí de seminarista ahí de 60 años, de pronto de un día para otro le da por torcerse. 50, tengo 50. Y yo sé exactamente en lo que nos estamos metiendo. Nosotros no vamos a hacer basura, vamos a hacer un producto puro. Esto es puro vidrio, profe, esto es arte. Usted es un artista, ya. Esto lo va a querer probar todo el mundo. Yo vine a vender. A ver. ¡Idiado! Loco. Esto no es tan bueno como para haber cocinado algo así. Estos son cristales, esto no se ha hecho en Colombia. ¿De dónde lo sacó? Estos policías estaban cuando me agarraron de antinarcóticos, ¿sí o no? ¡Corra! ¡Corra! ¿Deberíamos matar a estos dos? ¿En verdad usted cocinó eso? Lástima porque talento tenía. ¡No, no, no! Subamos los equipos y nos vamos. ¡Ay, mami! ¿Qué pasa? ¡Levántese! ¿Qué espera? ¡Polestia, mamita! ¿Usted sabe por qué esta gente usa máscaras? Porque donde entren allá y respiren ese gas es una muerte instantánea. ¿Usted vino aquí a trabajar o a mirar por la vitrina? ¡Se come mucha mierda! ¡Polestia para la mierda con toda tu... ¿Y sabe qué? ¡Láven estas! Como pesada, ¿no? Claro, por eso es que contratan hombres para que las usen. Si no nos mata, yo le doy mi receta. ¡Oh, sin maricadas! ¿Cómo te fue hoy? Bien, estuvo bien. Bien, estuvo bien. Bien, estuvo bien. Gracias.